La reconocida payasita Yeya está de cumpleaños en este mes y quiere celebrarlo con sus amigos, clientes y todo el pueblo. Por esa razón este domingo 25 de noviembre en Plaza Monte General en Pérez Celedón tendrá una actividad dirigida a la población infantil para que pasen un día diferente con golosinas, pintacaritas, espectáculos y más actividades. Y ahora un montón de cosas súper divertidas, vamos a tener pintacaritas, vamos a tener show de magia, vamos a tener puestos de feria como juegos de pesca, de basquetbol, de boliche. Bueno va a haber una tarde súper fantasiosa, súper divertida, vamos a tener muchos amigos y colegas payasos que nos van a venir a apoyar en el evento. Vamos a tener algodón de azúcar y galletas suizas totalmente gratis para los niños que nos acompañen. ¿De qué hora a qué hora será? Va a ser a partir de las 12 de mediodía hasta las 7 pm. A las 4 y 30 tenemos lo que es la piñata y a las 5 pm tenemos lo que es el pastel gigante. Con esta actividad hacen un llamado a todas las familias para que compartan y que a la vez que colaboren en la recolección de regalos para el proyecto Ruta de Ilusiones Navideñas. La Ruta de Ilusiones Navideñas es un proyecto que ese es el cuarto año. El 25 de diciembre, justamente el día después de Navidad, vamos a visitar diferentes pueblos, sorpresa, y llevamos regalos a niños de escasos recursos en los cuales ya varios angelitos nos han dicho en qué casa son y demás. Los sorprendemos junto a Santa y los sorprendemos esta mañana después de Navidad a llenarlos de ilusiones y sonrisas. ¿Hace cuántos años realizan esta ruta? Este sería el quinto año. Y más o menos, usualmente, ¿cuántos niños llevan esta alegría? ¿Cuántos regalitos? Bueno, gracias a Dios el proyecto cada vez se va haciendo un poco más grande. Entonces, cada año es más grande y se va a hacer más grande, si Dios lo permite. Entonces, el año pasado entregamos en la Ruta de Ilusiones Navideñas en la comunidad de Guadalupe de Rivas y en la ceniza. También entregamos en Barrio Cocorí. Este año, si Dios quiere, vamos a visitar dos pueblos más acá en Pérez de León y vamos a ir una fecha antes a El Tigre de Puerto Jiménez. Los regalitos que nos puedan llevar van a ser regalos sin envolver, preferiblemente para después nosotros poder clasificarlos. Y para niños o niñas pueden ser ropitas, zapatitos, juguetes, lo que ustedes tengan gusto. Así que este domingo no se pierda esta gran fiesta y también colabore con la causa. Bueno, para mí es un honor poder contar con la presencia de cada uno de ustedes, público hermoso de Pérez de León y la Zona Sur. Así es que los esperamos a colaborar en esta recolección de regalos de la Ruta de Ilusiones Navideñas 2018 y la celebración de mi cumpleaños. Así es que los esperamos. ¡Gracias!